El 360 de la pasión del deporte. Antes era un privilegio ir a Trujillo y ver una ciudad tan bonita y además tan turísticamente aprovechable y ahora no te puedes acercar porque la delincuencia, o sea, ni bien pinzas automáticamente ya te están robando, te están marcando o están haciendo lo que le da la gana porque no hay decisión política. Esto pasa por una decisión política, ¿no? Repito yo, es cierto, es un tema entre privados que se tiene que resolver. Pues Paolo Guerrero ha tenido una estrategia mediática que ha puesto el tema en otro nivel de relevancia, que en este caso es de la inseguridad ciudadana. Exactamente, lo ha puesto sobre la mesa y ahí quien tiene que tomar la decisión y pedir el apoyo también es el gobernador César Oguña. Pero Paolo también tiene que entender que este tema no lo puede utilizar para fines personales. O sea, quiero dejarme entender, o sea, para buscar la restricción de un contrato que él, firmó las enmiendas de lo que estaba negociando o conversando, ¿no es cierto? Y las ventajas que le traía para su carrera. Sí, él sabía que al venir al Perú, y es lógico, ¿no? Haber ciertos riesgos. Y mencionabas, mencionabas, que no es el primer caso que se da con futbolistas con el tema de extorsiones, porque Cuto Guadalupe también en su restaurante lo extorsionaron. Sí, usted decía, Cuto Guadalupe llamó aquí un día y dijo, me están extorsionando, llamó a otros medios y me están extorsionando. ¿Lo dejaron extorsionar? Claro. La policía fue, buscó, hizo una investigación, ubicaron quiénes eran y ya lo dejaron extorsionar a Cuto Guadalupe. Hoy ya no tiene mayores problemas. Pero si tanto fuera así, por ejemplo, Farfán. Farfán se mueve como peces en su casa por Lima, o sea, está todo el tiempo con los autos de lujo, los más valiosos que hay en el Perú, creo. Sí, claro. Pero, claro, no lo tocan porque es Jefferson Farfán. Porque además, bueno, los delincuentes también son peruanos, son hinchas, pues, obviamente. ¿Qué es lo que pasa con Cueva? O sea, no es extraño que una autoridad diga, miren, con Cueva no pasa o no paga cupos porque los delincuentes le tienen cariño porque es futbolista, pues, obviamente, ¿no? Eso no tendría que pasar. O sea, no tendría por qué ser así. No, para nada. Estamos viviendo en un país donde la realidad a veces no es la que quisiéramos tener, ¿no? Es un país donde, lamentablemente, nos sentimos inseguros hasta en nuestras propias zonas donde vivimos, especialmente con raqueteros y realmente es lamentable, ¿no? Pero ojalá que el gobierno pueda invertir más en hacer un plan de seguridad que todos podamos estar más tranquilos. Yo escuchaba, ¿no? Decir dos cosas a Pablo Guerrero. Primero, que él no tiene por qué pagar ningún tipo de penalidad porque no ha recibido ni un sol de la César Vallejo. Ha firmado un contrato, ¿no? Claro. Y lo otro es que ellos, la César Vallejo, no tiene por qué negociar con otros clubes. Entonces, ahí creo que está un poquito fuera de foco. Yo creo que lo que pasa es que Paolo ya está entrando a hablar de temas comerciales, de patrocinios, que esos son acuerdos que ellos han cerrado. O sea, yo creo que Paolo ha debido mostrarse cómo fue en esa primera entrevista y luego ya le han hecho preguntas donde, si bien es cierto, él puede responder. Son temas ya más específicos sobre marketing deportivo, sobre marcas, temas legales. Creo que ha mostrado un poco de desconocimiento del tema. El tema seguramente lo ha hecho sin querer, pero finalmente los periodistas le preguntan y lo que queda es la repregunta, ¿no? Yo estoy viejo para este tipo de cosas. O sea, ese argumento de sin querer no me cae en la cabeza. ¿Crees tú que lo hace a Dreddy? Sí. Hay alguna situación aquí que particularmente no me está, digamos, no me está haciendo claro del todo, ¿no? No sé, o sea, estamos hablando de alguna persona que tiene años en este negocio y que sabe perfectamente cómo conducirse. Y que era una muy buena oportunidad desde lo económico, desde tener continuidad. Él estaba llegando a la César Vallejo como la gran estrella, como lo fue también el líder de Deportivo Universitario de Quito. Ahora fue, en seis meses se convirtió en ídolo. Yo fui al estadio de Casablanca y tú entras al estadio y lo primero que veía ser un cartel inmenso con la cara de Paolo Guerrero, ídolo total. Bueno, iba a llegar de la misma manera a la César Vallejo. Vamos a algo muy primario. Paolo Guerrero llega como estrella a la César Vallejo. ¿Tú crees que no se iba a ganar la hinchada de Trujillo, Paolo Guerrero? Inmediatamente. Ok. ¿Eso a qué lleva? ¿A qué lleva? A que te cuiden, a que te proteja. La gente está realmente ahora con este tipo de situación en la que han amenazado a la familia de Paolo Guerrero. O sea, yo creo que la gente está muy decepcionada, los trujillanos, de estos delincuentes trujillanos, lo que han cometido. Han dejado pasar una gran oportunidad de que la ciudad pueda crecer. Y ojalá que se pueda dar un twist a esta situación. Yo confío, de alguna manera, que si se reúnen en Lima, si está presente el ministro del Interior, está presente César Acuña, el gobernador, está Richard, su abogado, le dan todas las condiciones, creo que se puede dar algo positivo y se puede llegar a un buen acuerdo. De repente, lo único que necesitan es juntarse. A veces las cosas por videollamadas nos han solucionado la vida. Las videollamadas, las llamadas por WhatsApp, pero no es lo mismo juntarte para discutir un tema tan relevante y tan complejo. Qué increíble que un jugador mueva todos estos hechos, todas estas masas alrededor de él. El fútbol mueve pasiones, multitudes. Lo que pasa es que Paolo, si analizamos lo que es Paolo Guerrero como marca, está dentro de las cinco marcas más importantes del fútbol peruano y del deporte peruano. Primero es la selección peruana, es la marca más importante. Luego está Alianza Lima y Universitario, pónganlo en el orden que ustedes quieran. Luego está Sporting Cristal. Y luego viene Paolo Guerrero. Si hablamos de la cantidad de fans, la cantidad de seguidores que tiene la fan. Todos somos hinchas de la selección peruana. Unos son hinchas de Alianza Lima, otros son hinchas de Universitario, otros son hinchas de Sporting Cristal. Y hay muchos hinchas de Paolo Guerrero, que son de Universitario, que son de Sporting Cristal, que son de Municipal, que son de cualquier equipo. Paolo Guerrero tiene muchos seguidores. Entonces, es una marca muy potente. Y eso es lo que le podía generar a César Vallejo. Mucha audiencia, patrocinadores, iba a ser una... Le iba a dar algo que en el marketing se conoce como transferencia de valor. Le iba a transferir el valor de la marca Paolo Guerrero a la César Vallejo. Y eso es lo que se han perdido. Ahora, si existe una propuesta de Alianza Lima en la actualidad, ¿por qué no es que la presentaron antes? Digo, ¿por qué no se mostraron ese interés para evitar todo este problema? Bueno, lo que pasa es que está... ¿Qué no vio a Alianza Lima? Porque, a ver, a mí me hubiera gustado que llegara Paolo Guerrero a Alianza Lima. Digo, o sea, soy fan de Paolo Guerrero, al margen de todos esos problemas que enfrenta y las críticas que puede recibir. Pero, o sea, también me gusta Alianza Lima. Entonces, a Paolo Guerrero con Alianza Lima, Dima. Lo que pasa es que hay una disputa interna entre los directivos de Alianza Lima. Pero si con Farfán fue medianamente un negocio interesante, o sea, con Paolo la cosa iba a ser distinta. El 50% de la gente de Alianza Lima, de los que toman decisiones, sí están de acuerdo que contraten a Paolo Guerrero. Y el 50%, hablo de las propuestas anteriores, el 50% decía que no. Porque él cuando se va de Alianza Lima al Bayern Múnich, hay un grave problema por el pago de los derechos de formación. Incluso la FIFA lo suspende unos partidos y no puede jugar un sudamericano por la selección peruana. Hay ropa atendida en el tema de Paolo Guerrero cuando él sale de Alianza Lima. Entonces hay dirigentes que dicen, no podemos contratar un jugador que hace muchos años no pensó en el club. Y ahora tenemos que contratar y pagarle un sueldo millonario. Entonces hay una decisión de los dirigentes, los que sí quieren contratar y los que no quieren contratar. Sin embargo, esto ha cambiado. Aparentemente en los últimos días, según se rumorea. El fútbol es negocio. Claro. Entonces, por encima de todas estas emociones, pasiones o rencores que puedan presentarse, antes que nada esté el negocio. Sí. Entonces, ¿era, es negocio o era negocio para Alianza Lima tenerlo a Paolo Guerrero? Por supuesto. Para cualquier equipo, como fue el caso de César Vallejo o en el caso de Alianza Lima, sería un negocio increíble. Alianza necesitaría dos matutes para llenar el estadio con Paolo Guerrero. Solamente en el partido de presentación. Imagínate, o sea, lo que genera Paolo, y especialmente en Alianza, porque él es hincha de Alianza, hubiese sido impresionante. ¿Quién sabe si se pueda dar? Venta de camisetas. Venta de camisetas. ¿Quién no va a querer tener hincha de Alianza la camiseta número 9 con Paolo Guerrero? Soy uno de esos. Imagínate, ¿no? O sea, es un sueño hecho realidad. Fue el jugador vital que nos llegó a la Copa del Mundo en el 2018. O sea, eso nos lo olvidamos después de 36 años. Entonces, fuimos un Mundial. Y Paolo ha destacado, a excepción de la Bahí, que además llegó un poco lesionado, ha destacado en todos los clubes donde ha jugado. Él es ídolo, ha sido ídolo en la LLU, fue ídolo en el Flamengo, en Corinthians, anotó el gol donde fueron campeones del mundo en el Mundial de Clubes. Es un jugador de gran nivel, que ya tiene 40 años, pero que físicamente está muy bien y que puede todavía rendir un par de años más, incluso jugar el Mundial si es que clasificamos. Ojalá no. Bueno, ojalá no resuelva. Pero yo creo que esto solo lo puede resolver el propio Paolo Guerrero. Agarrar e ir con un avión lo más rápido posible a Trujillo y te vas a conversar con Richard Acuña y decirle, Y iban a poner un avión privado para que vaya directamente de Río Janeiro a Trujillo. Mira, o sea, eso se resuelve así. No hay otra manera de resolverlo. Y ya dejar de por sí la presión mediática que eso no le está sirviendo. O sea, yo digo, bastaba con una entrevista y el resto sobraba. Claro. No tendría por qué haber entrado a esta confrontación de Dimes y Gretes. Es una guerra declarada que además no tiene mayor asidero, porque es una guerra declarada por él. El club se ha visto afectado. O sea, tiene que entenderlo de esa manera. No es una defensa a los Acuña o a la César Vallejo. Es básicamente entender que cuando uno firma un documento está obligado por ley a cumplirlo. Y todos los planes que estaba haciendo la César Vallejo con la llegada. Incluso habían contratado el estadio. La presentación se iba a hacer el miércoles. La casa ahí está alquilada. El tema de la seguridad. Hay toda una serie de planes. El sponsor técnico, que es el de las camisetas, ya estaba elaborando el nuevo diseño para la llegada de Paolo. Para que el público que no lo suba. Porque claro, Paolo Guerrero dice, a mí no me han dado un sol, entonces yo no puedo... No tienen por qué cobrarme nada. Discúlpame, pero hay algo que se llama daños y perjuicios. Y al romper tú un contrato de manera unilateral, quien te contrata tiene todo el derecho de decir daños y perjuicios y exigirte lo que se te dé la gana. No hables de primas, porque yo no conozco cuál es el tenor del contrato. Claro. No sé cuál es la cláusula de recensión de un contrato. En algún momento yo tuve una cláusula de recensión de un contrato y decía, bueno, no me vuelvo porque no puedo pagar esta plata. Claro. Pero digo, claro, o sea, pero en el caso de Paolo Guerrero tiene que tenerse las consecuencias. Y su abogado sabe de eso. Mira, la César Vallejo no es un club que en promedio te lleve 5.000 personas al estadio de Manciche. En promedio. Paolo Guerrero, yo estoy seguro que iba a llenar cada fecha que jugaba la César Vallejo. El estadio de Manciche tiene capacidad para 25.000 personas. Si ves como promedio de entrada 50 soles, estás hablando de más de un millón de soles únicamente en taquilla por cada partido de la César Vallejo. Taquilla que ahora ya no va a poder recibir en la USB. O sea, ellos ya se habían planificado incluso y solo estamos hablando de ticketing. Aquí no estamos hablando de patrocinadores, no estamos hablando de camisetas. Lo que iba a ganar César Vallejo o Paolo Guerrero era muchísimo dinero también.